Este martes en El Espejo, disfruten del tercer programa especial de la edición 66 del Festival de Cine de Canes con la directora colombiana Ana Caro, con su cortometraje animado El Magnífico Niño León. Lo que yo quería era dibujar, pero descubrí que contando historias de una forma narrativa lo podía juntar y hacer sentir a la audiencia algo. Bogotá es cine, El Espejo, martes y jueves, 10 y 30 de la noche, solo por Canal Capital, televisión más humana.